Mis hermanos y mis hermanas, cuando la vida se vuelve desafiante y los obstáculos parecen insuperables, es reconfortante saber que podemos contar con un sólido apoyo para sustentarnos. Incluso cuando nos enfrentamos a muchos problemas, hay algo que nos brinda consuelo y esperanza. En esos momentos desafiantes, la fe cristiana nos enseña a confiar en Dios. A través de las Escrituras, se nos recuerda que Él es nuestro refugio, un fundamento inquebrantable incluso frente a las tormentas de la vida. En momentos de incertidumbre o miedo, Él es quien nos guía y fortalece. Esta convicción en la presencia de Dios en los momentos difíciles es un pilar fundamental de la fe cristiana. Su presencia es un escudo protector que nos resguarda de los peligros, ya sean físicos, espirituales o emocionales. La paz divina que Él nos ofrece es un refugio en medio del tumulto del mundo. Jesucristo personifica el amor y la valentía, siendo un ejemplo máximo de compasión y fortaleza. Su legado de amor incondicional y perdón nos inspira a creer en días mejores. La fe cristiana nos enseña a confiar en el poder transformador del amor para superar las adversidades, creyendo en su capacidad de generar cambios positivos en situaciones desafiantes. La cruz es el símbolo máximo del amor y el sacrificio de Dios por toda la humanidad. Nos recuerda el amor infinito que Él tiene por nosotros, demostrado al ofrecer a Su Hijo, Jesucristo, como sacrificio para redimir nuestros pecados. Esto nos asegura que nunca estamos solos en las dificultades, siendo sostenidos por ese amor incondicional y la promesa de perdón y salvación. La fe no solo nos ayuda a enfrentar nuestros propios desafíos, sino que también nos anima a ayudar a otros. Somos llamados a solidarizarnos y ofrecer esperanza a aquellos que están desanimados, reflejando el amor y la compasión divinos. Creemos ser capaces de superar cualquier desafío con la ayuda de Dios. Su presencia en nuestras vidas nos otorga fuerza y coraje, independientemente de las circunstancias. Que el amor de Dios nos inspire a vivir con propósito, a esparcir esperanza y hacer una luz para los demás. Con Él, encontramos fuerza, paz y la certeza de que somos amados, incluso en los momentos más difíciles. Hermanos y hermanas en Cristo En un mundo lleno de desafíos, encontramos fuerza e inspiración en mensajes de fe y esperanza. Es con gran alegría que los invitamos a unirse a nosotros en el canal de YouTube en nombre de Jesús. En este espacio bendito, nos sumergimos en poderosas lecciones y enseñanzas inspiradoras basadas en el amor, la compasión y la sabiduría de Jesucristo. Nuestro objetivo es compartir luz, esperanza y orientación espiritual para fortalecer nuestras vidas diarias. Aquí encontrarás reflexiones inspiradoras, edificantes sermones, profundos estudios bíblicos y conmovedores testimonios. Todo con el propósito de fomentar un viaje espiritual que nos lleve a vivir una vida con significado, propósito y amor. Si buscas consuelo, inspiración y orientación en tu vida espiritual, únete a nosotros en el canal en nombre de Jesús. Juntos creceremos en la fe, compartiendo preciosos momentos de reflexión y aprendizaje. Haz clic en el enlace a continuación y suscríbete para ser parte de esta comunidad de fe, amor y esperanza. Juntos, recorreremos un camino iluminado por el mensaje transformador del Evangelio. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.